Primer contacto con todas las tendencias. Para toda Venezuela, conversamos hace un ratico que falta un mes. Falta un mes para el día más hermoso que tiene la humanidad. Falta un mes para ese día en el cual se pone de manifiesto el amor, la solidaridad, la vida, la concepción de la vida en ese niño que nos fue regalado que se llama Jesús. Así que, ¿qué tal estos 30 días como para preparar el corazón, preparar el pensamiento, el corazón, la buena coherencia de las cosas? ¿30 días como que tú puedes adaptarte un poquito? Claro, y quienes somos creyentes, decimos que estamos en adviento, o sea, preparándonos para el advenimiento del nacimiento del Salvador, de la esperanza, en apenas un mes. Así que, bueno, Lirio, mande usted a preparar todo, pues. Claro que sí, vamos de inmediato con los grandes titulares. Así es. Y lo hacemos con el diario El Universal. Salts, Consejo Nacional Electoral, anuncia listado de candidatos a alcaldes y normativa de campaña. Es el gran titular. El sumario de la información, también ustedes lo tienen en pantalla. El Consejo Nacional Electoral publicó en el inicio de la campaña para las municipales, el listado de los aspirantes admitidos para participar en los comicios del 10 de diciembre. El mismo podrá consultarse en la página del organismo. La fotografía, hoy dedicada, como todos los viernes, a las comunidades, San Agustín es un enclave histórico. Este eje urbano conserva estructuras que evocan sus profundas raíces históricas y musicales. Su vocación cultural da cuenta de un territorio en donde sus residentes hacen esfuerzo para conservar tradiciones, costumbres y transmitir sus relatos de vida. El sistema de metocables San Agustín tiene cinco estaciones y traslada diariamente a los vecinos. Seguimos revisando titulares en la primera página del diario El Universal, el cintillo superior. Leones cae ante águilas en su cueva. Los líderes de la tabla se toparon con la derrota por segundo día consecutivo, tras ser blanqueados 5-0 por la novena rafas en el universitario. Al ladito, leemos para ustedes letras venezolanas en Guadalajara. Seis escritores, editores e ilustradores del país participan a partir del sábado en la feria más importante del mundo hispanohablante. A la derecha, con una fotografía pequeña, dice de Guarico a las salas de cine. Hoy se estrena El DiCaprio de Corozopando, filmada en la localidad del título, con gente de la comunidad, incluidos los actores principales. Cine venezolano. Bajamos un poquito a la primera página del diario El Universal, del lado izquierdo. Implementar plan de reorganización urbana solicitan vecinos de Chacao. Electores del municipio ubicado en el estado Miranda demandan que el nuevo alcalde a ser electo implemente políticas que devuelvan el orden. Justo a la derecha, otra información. La crecida del lago Las Tacariguas preocupa a los maracayeros en el estado de Aragua. Más abajito, información económica. Venezuela subirá producción de gas a 10.200 milímetros de pies cúbicos. El vicepresidente de esta área en PDVSA, César Triana, anunció que actualmente para atender el mercado interno se consumen 2.500 millones de pies cúbicos y el resto de la producción se destinará a reinyección de yacimientos y al sector petrolero manufacturero. Otro titular en la primera página del diario El Universal, en materia internacional, Colombia celebra el primer año de la firma de la paz con las FARC. El primer aniversario del fin de 53 años de guerra entre el gobierno y la guerrilla llega en medio de un incumplimiento de por lo menos 50% de los retos que tenía planteado el estado para la fecha. Ahora, bajamos un poquito más en la primera página del diario El Universal, titulares, Armada Argentina ratificó que se dio una explosión en el submarino San Juan. Familiares de los marinos acusaron a las autoridades de ocultar la verdad. Las esperanzas de encontrar con vida a los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan se debilitaron al confirmar la Armada que en la zona donde desapareció el sumergible, el 15 de noviembre, se generó un evento consistente con una explosión. También está acompañado de fotografía este titular, un familiar. Y a la derecha leemos, hay que llevar una vida relajada y confiar en Dios que todo lo puede. Es un titular, entrecomillado, historias de vida Isabel La Rosa. Pasamos un poquito más abajo en las cotizaciones del tipo de cambio. La primera página del Universal nos dice Bolívares 10, el DIPRO protegido, el DICON 3345, cambio complementario y el implícito 6685 con 16 Bolívares, el flotante. Y para terminar este recorrido por la primera página del diario El Universal, tenemos la sección Vida acompañada de fotografía, dice Irma Contreras deconstruye patrones textiles. Ahora vamos a continuar con un periódico en formato un poco más pequeño, el tabloide de Últimas Noticias. Leemos los grandes titulares de su primera página. El principal, le dieron luz verde a la campaña. Hasta el 7 de diciembre todos los candidatos a alcaldes podrán promocionarse. El CNE habilitó en su web una sección para que se conozcan todos los aspirantes. El lunes comienzan a enviar el material a las regiones. En la parte inferior de la primera página de Últimas Noticias, una fotografía, ya la van a tener en pantalla. Ahí está. Se juramentó plana mayor estudiantil. Vemos a muchachos estudiantes. Y la leyenda de la fotografía reza. Todos los estudiantes de Educación Media hemos sido reivindicados gracias a la revolución. Los estudiantes ya no tenemos miedo de alzar la voz, dijo la líder liceísta Jennifer Garbet, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Otros titulares de interés en el diario Últimas Noticias. Primero, justicia destituyó a Antonio Ledesma. En materia de comunidad, semáforos dañados causan caos y anarquía. En materia de mantenimiento, hacer servicio al carro cuesta un ojo de la cara. Para los aumentos inusitados de los lubricantes, filtros de aire y gasolina, tienen de cabeza a los usuarios. Ayer comenzó la decimosegunda Feria Internacional del Turismo. Delegaciones de varios países, así como cadenas hoteleras de Estados Unidos, expondrán sus potencialidades. En materia de abastecimiento, fiscales comunales vigilarán los precios de los productos. La Asamblea Nacional Constituyente realizará seguimiento al control a la Ley de Precios Justos a través de los CLAP. Finalizamos la lectura de titulares de Últimas Noticias. Así pasamos a revisar el diario El Nacional y lo hacemos de la siguiente manera. La fotografía, rebajas a juro traen más escasez. Los concesionarios de los mercados de Huaycaipuro y Quinta Crespo tuvieron que disminuir sus ganancias a 10% o poco más por orden de los funcionarios de la Zunde, a pesar de que la ley establece un tope del 30%. Ayer, para garantizar que se cumple la orden, ambos mercados fueron tomados por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que recorrían los pasillos y vigilaban la cola para comprar pollo a 24.500 bolívares el kilo. En ninguno vendían carne de res. Vamos a pasar ahora a revisar los grandes titulares que trae el diario Bea en su primera página. La gran fotografía, acompañada del titular, dice países exportadores de gas apoyan a Venezuela. Las sanciones de quienes controlan el mercado petrolero contra Venezuela apuntan a debilitar el mismo. Así lo informó el ministro del Poder Popular de Petróleo, Eulogio del Pino, desde el cuarto foro de países exportadores de gas que se celebra en Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora vamos a continuar compartiendo para ustedes más información. Venimos con informaciones de la página web. El portal de la casa, www.noticierovenevisión.net. Presidente Maduro entregará segundo bono navideño en diciembre. El bono navideño del Niño Jesús llegará a 4 millones de familias venezolanas para garantizar los juguetes a los niños durante las fiestas decembrinas. Revisamos también www.venezuelaldia.com. Al menos 17 casos de difteria han sido confirmados en Mérida. Un total de 37 casos sospechosos de difteria hay en el Estado de Mérida, de los cuales 17 ya fueron confirmados por el Instituto Nacional de Higiene. En el Hospital Universitario de los Andes se han contabilizado 35 casos. De estos han sido registradas 6 muertes de acuerdo con autoridades de salud en la región. Nos vamos ahora al portal noticias24.com. Presidente Maduro exigió el cese al bloqueo monetario contra Venezuela por parte de Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió el cese del secuestro del dinero venezolano en el exterior, táctica utilizada para golpear los servicios básicos del pueblo y la gestión del gobierno bolivariano. Desde el complejo urbanístico Ciudad Tuna, aquí en Caracas, donde dirigió una jornada de trabajo, el jefe de Estado explicó a los venezolanos que el país posee 1.200 millones de dólares en bonos emitidos por la República y que han sido aceptados por agentes económicos para la venta de medicinas y también se encuentran retenidos. www.aporrea.org.ben911 y 0800 mujeres trabajarán juntos para proteger a la mujer venezolana. El Ben911 articulará con 0800 mujeres para la erradicación de la violencia contra la mujer luego de la firma de un convenio entre el Ministerio del Poder Popular para las Raciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, así lo informó el Mayor General Néstor Reverol durante la juramentación de los Consejos de la Igualdad y Equidad de Género llevado a cabo en el Teatro de la EFOFAC, ubicado en Fuerte Tuna. Momento de hacer una primera pausa aquí en Primer Contacto. Pues aparte de nuestra sintonía, al regreso de comerciales, revisaremos lo que sucede en las regiones. Bien amigos, estamos de regreso, vamos a revisar la prensa regional. Y lo hacemos comenzando por el diario Noti Tarde del Estado Carabobo en la región central del país. Falla de luz afectó por más de 12 horas la Gran Valencia. Aproximadamente a las 12 del mediodía de ayer y con una recuperación progresiva a partir de las 11 de la noche se vio afectada la Gran Valencia como consecuencia de una salida forzada del interruptor en la subestación La Quisanda asociado a la línea 115 kilovatios debido a una avería en la barra principal que afectó a las subestaciones Castillito, Montemayor, Nahuanagua, Centro Michelena, Centro Camoruco y Centro Acuario. Las labores de recuperación fueron intensas. Del centro del país nos vamos a Delta Amacuro con el periódico del Delta. En San José de Amacuro podrían perder el año por falta de docentes. Ahora nos vamos al oriente del país. Vamos a compartir con ustedes los titulares del diario La Verdad. No, Litoral Central. Esto es Vargas, Cajas Club y Harina Pan decomisó la gran misión abastecimiento soberano. Hay un detenido por la reventa y remarcaje de productos estratégicos y continuarán las investigaciones. De Vargas nos vamos a Falcón con el diario La Mañana. Zunde fiscaliza circulación de efectivo en el Mercado Viejo. Un equipo multidisciplinario liderado por la Zunde en compañía de Sudeban, el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Falcón realizaron inspecciones en el Mercado Viejo de Coro para garantizar el retorno del dinero en efectivo desde los comercios hasta las entidades bancarias de manera que se restablezca el sistema de circulación del mismo. Ahora sí, Anzoategui. Nos vamos a la región oriental del país con el diario Nueva Prensa de Oriente. Se inauguraron planta desalinizadora en Caicara. El alcalde Guillermo Martínez junto al candidato chavista Luis Marcano y el ministro de Ecosocialismo y Agua Ramón Velásquez dio inicio al funcionamiento de la desaladora, la cual beneficiará a más de 3.000 personas. Amigos, una pausa, no sea parte de nuestra sintonía. Todavía tenemos lo que sucede a nivel internacional. Ya venimos. Momento de revisar la información internacional aquí en Primer Contato. Y lo hacemos con la agencia española de noticias F, información de Argentina. La confirmación de una explosión desata la desesperanza sobre el destino del submarino. La confirmación por parte de la Armada Argentina de que se registró en el mar una explosión apenas horas después de la última comunicación de Lara, San Juan. Desató la desesperanza sobre el destino de los 44 tripulantes del submarino cuyos familiares viven horas de profundo dolor. Ahora compartimos con ustedes información internacional gracias a la agencia F. Birmania y Bangladesh acuerdan la repatriación de 622.000 rohingyas. Los gobiernos de Birmania, Myanmar y Bangladesh firmaron en Napib Jiddo un memorando de intenciones que abre el camino para la repatriación de los 622.000 refugiados de la minoría musulmana rohingya que han escapado de la violencia en el territorio birmano. El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Mahmoud Ali, y el ministro Kian Tsin Tse, consejero de la líder birmana Aung San Suu Kyi, rubricaron el acuerdo sobre el regreso de personas desplazadas del estado de Rankai. Revisamos la agencia Reuters con información de Perú. El gobierno peruano podría devolver al Congreso ley que fija restricciones a socias de Odebrecht. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, probablemente regresará al Congreso un proyecto de ley que impone restricciones financieras a empresas que hayan sido socias de firmas envueltas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht, dijo el jueves la primera ministra Mercedes Araoz. La jefa del Gabinete de Ministros afirmó que la ley aprobada hace dos semanas por el legislativo, dominado por la oposición, podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia y también podría afectar las cadenas de pagos de empresas que ejecutan obras públicas como la constructora Graña y Montero. El presidente Santos anuncia ofensiva total contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los excombatientes de las FARC que se apartaron del Acuerdo de Paz serán combatidos con todo el poder de las fuerzas militares, dijo el jueves el presidente de Colombia a medida que aumentan los choques con otros grupos armados por el lucrativo negocio de la droga. Unos 11.300 integrantes de las FARC están en proceso de reincorporación a la sociedad, después de que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas y conformó un partido en base al acuerdo firmado hace un año con el gobierno para acabar un conflicto que ha dejado 220.000 muertos en más de medio siglo. Bien amigos, son las 6 con 30 minutos, finalizamos la primera parte de Primer Contacto, corresponde ahora a dejar con ustedes a nuestros compañeros quienes están allí, ya a Lirio la saludamos, compartimos la primera media hora, no lo hemos hecho con el señor Gregorio Rojas. Señor Gregorio Rojas, buenos días, feliz viernes. Señor Juan Francisco del Corral, buen viernes también para usted, buenos días a todos ustedes, amigas y amigos, Lirio, bueno, después de los 100 metros planos desde allá hasta acá, listos entonces para continuar con más información. Claro que sí, listísimos, buenos días Gregorio, buenos días Venezuela, Tito, ya nos vemos en otro ratito y nosotros venimos en segundos con los titulares de la emisión matutina. Amigos, estamos listos, 7 con 33 minutos, continuamos con la segunda parte de Primer Contacto, Lirio. Sí, vamos a seguir revisando grandes titulares y lo hacemos con el diario Ciudad Caracas. Abrirán jornada de registro del carnet de la patria. El presidente Nicolás Maduro anunció que el viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de diciembre se realizará en todas las plazas Bolívar del país, una jornada especial para la reposición del carnet de la patria y para las nuevas inscripciones en el sistema de protección del pueblo. Esta será la última jornada de este año, dedicada a quienes hayan perdido su carnet o no hayan podido sacarlo. Denunció que el sistema financiero europeo EuroClear mantiene congelados 450 millones de dólares en efectivos y 1.200 millones en bonos para impedir que el país compre alimentos y medicinas. Esto dicho por el presidente Maduro. Un poquito más abajo, también en la primera página del tabloide Ciudad Caracas, vemos una gran fotografía de la candidata del PCV a la Alcaldía de Libertador. Y la leyenda dice, Erika, por amor a Caracas, en un acto realizado frente a las escalinatas del parque Ezequiel Zamora, la candidata a la Alcaldía de Caracas, Erika Farías, dio inicio a la campaña. Abro comillas, no habrá dificultad que junto con la fuerza creativa y trabajadora del pueblo no podamos resolver en Caracas. Yo cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. Cerramos la cita, expresó. Por su parte, la jefa de campaña, Delcy Rodríguez, invitó al pueblo a decidir su futuro. Vamos con el diario 2001, electores sabrán de los candidatos en la web del Consejo Nacional Electoral. Ese es el gran titular en la edición impresa de 2001, hoy viernes 24 de noviembre. El sumario quedó habilitado a una sección especial para consultar el nombre de los aspirantes, partidos que los apoyan y la circunscripción en la que optan para elegir los destinos del municipio. Ayer arrancó de manera oficial la campaña que debe culminar el 7 de diciembre. En la parte inferior de sus pantallas hay un cintillo amarillo con letras en negro y nuestra edición impresa sirve de corondel. Ahí dice, quitan a la alcaldesa metropolitana. Vamos con la fotografía y diferencia pues la información. Santa Alegría de Sembrina. Este jueves comenzó la instalación del arbolito navideño en Plaza San Pedro del Vaticano. La pieza de unos 25 metros de altura es un regalo de las autoridades polacas al Papa Francisco. Ahora vamos a revisar los grandes titulares en el diario Correo del Orinoco. Tienen ahí en pantalla imputados y privados de libertad los seis directivos de la CITGO. Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La audiencia de presentación fue en el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana y fueron admitidos los elementos expuestos acordándose la privativa de libertad. También en la primera página de Correo del Orinoco, pero un poquito más abajo, acompañado de la gran fotografía, vemos otra información. La información allí la van a tener en pantalla. La gran fotografía principal de Correo del Orinoco muestra a la pareja presidencial junto a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y la leyenda dice, la leemos para ustedes, cumpleaños de trabajo. El presidente Maduro celebró trabajando junto al pueblo en el urbanismo Ciudad Tiuna. Allí la revolución entregó 240 apartamentos. Durante 2017 la Gran Misión Vivienda Venezuela ha favorecido a 590 mil familias. También anunció que del 1 al 3 de diciembre se efectuara una nueva jornada para sacar o reponer el carnet de la patria. Actualizamos los portales digitales y lo hacemos con el de Inamed. El Inamed del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias en varios estados del país. Los pronosticadores del Inamed aseguran que hoy continuará la abundante nubosidad y precipitaciones de intensidad variable. Táchira, Trujillo, Lara, Falcón, Zulia, Amazonas y Bolívar serán los estados que se verán más afectados por las lluvias. Para Caracas, Valencia y Maracay se prevé un cielo parcialmente nublado al igual que en el resto del territorio nacional. Otro titular 2.0 nos habla de la Fitben 2017. Fitben 2017 presentará las riquezas de 22 naciones. Venezuela presentará en el Centro de Convenciones Hugo Chávez Frías ubicado en Por la Mar la decimosegunda Feria Internacional de Turismo Fitben 2017 hasta el próximo 26 de noviembre. En el evento participan 22 naciones que mostrarán lo mejor que poseen en la materia con el fin de crear alianzas estratégicas y comerciales que inciten al público a conocer sus países y generar ingresos a través del turismo. Fitben cuenta en esta edición con 170 stands y más de 200 personas trabajan en la imagen de Venezuela para el mundo. A nivel internacional tenemos que M. Nangagua juró como presidente provisional de Zimbabue. El ex vicepresidente Emerson M. Nangagua juró hoy como presidente en sustitución de Robert Mugabe después de la dimisión del veterano líder el pasado martes tras la toma del control del país por parte de los militares. La juramentación se produjo en un gran acto de ambiente festivo en un estadio de la capital Harare. También la web recoge información que aporta la agencia de noticias EFE sobre Colombia, país vecino. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se someterán a la justicia para responder de sus crímenes, asegura Pacho Chino. Francisco González, alias Pacho Chino, ex cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, reiteró el compromiso de la guerrilla a someterse a la justicia especial para la paz por los crímenes que cometieron, pero reivindicó que también lo sean los actores estatales y civiles que estuvieron implicados en el conflicto. La agencia española de noticias EFE, el líder de la rebelde región ucraniana de Lugansk, huye a Rusia. El líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Igor Planitsky, ha huido a Rusia acompañado de varios altos cargos de esa rebelde región prorrusa en el este de Ucrania, reveló el periódico Novaya Gazeta. Amigos, Tito, momento de hacer otra pausa. No se aparte de nuestra sintonía, sucesos al regreso de comerciales. Amigos, momento de revisar información de sucesos. Lo hacemos con el diario Bea, incautadas más de 8 toneladas de harina de trigo en Carabobo. Funcionarios de la policía de Carabobo incautaron más de 8 toneladas de harina de trigo en un operativo efectuado por el carro de Drácula en el municipio Valencia, logrando la captura de dos sujetos involucrados en el hecho. Así lo dio a conocer el director de Policarabobo, comisario jefe José Aldama, y agregó que ejecutaron las instrucciones del gobernador Rafael Lacabo en materia de seguridad ciudadana. Se intensifica la lucha frontal contra esos delitos. Los sujetos tenían acaparados 181 sacos de harina de trigo contentivos de 45 kilos cada uno, ocultos en el interior del establecimiento, sumando un total de 8.145 kilos de este rubro y que se presume serían comercializados con sobreprecio en la zona. Nos vamos a Maturín con el diario El Oriental de Monagas. Cae banda en Potrerito. El grupo Amponil estaba conformado por Eduardo José Estanga, de 36 años de edad, Francisco Arley Espinoza Moreno, de 27, Iber José González Medina, de 27, y Luis Alberto Rondón Rivas, de 39. La verdad de Monagas. 6 CPC arresta a homicidas. Braulio José Romero Córcega, de 29 años, y Jesús Enrique Zaragoza Zapata, de 20, fueron detenidos por el asesinato de Jairo Palma, de 38. Hecho ocurrido el pasado 15 de noviembre en el sector 5 de julio de Maturín. La víctima recibió tiros en una de sus piernas y también en el rostro. Seguimos en el oriente del país. Esta vez nos vamos a Anzoategui con el diario Metropolitano. Guardia Nacional Bolivariana desmanteló banda dedicada al hurto de material estratégico. El comandante de la zona especial número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana, general de brigada Jesús Sarmiento González, informó que los castrenses lograron desmantelar una banda delictiva dedicada al hurto de material estratégico. El arresto se efectuó en el punto de atención al ciudadano Loma Linda del municipio Sotillo, en el estado de Monagas. Acotó que recuperaron 20 toneladas de conductores eléctricos de alta tensión usados en los pozos petroleros. Material valorado en 25 millardos de bolívares, de acuerdo con un informe realizado por PDVSA. Noticias del TUI, Estado Miranda, presos dos ladrones de camionetas en Charayave Norte, ahí lo tienen en pantalla. Y el otro titular que destaca, cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, el CICPC, aprendió a un hombre solicitado en Okumare. Pausa nuevamente, al regreso, ¿a dónde vamos? El rincón del cierre, vámonos para el rincón. Mi lugar favorito. Bueno, aquí tenemos un dilema, pues, porque mi compañera Lirio es de los cardenales. Lirio es rojo, cardenal. Sí, 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 está bien. Es una lástima que la presencia, pues, de Elizabeth Marqués, sobre todo por las arepas. Arepas, arepas. Por eso no vino, Elizabeth, para evitarse esto. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Nueve, nueve. ¿Te parece si trabajamos? Sí, cómo no, cinco, cero. A ver, Lirio, dele. Y le hablo así como con fuerza. A ver, a ver. A ver. Oye, oye, oye. Nueve arepas al león. Repítelo, por favor. Es el titular del diario Líder, nueve arepas al león. El dominicano Logan Durán silenció los bates melenudos durante siete innings en el relevo matutino. No, el relevo mantuvo el ritmo y la ofensiva lo respaldó para propinarle al Caracas su primer blanqueo de la temporada, el primero. El primero. Y los que faltan, cariño, y los que faltan. Yo dije que es el 28 de diciembre, pero sigue, por favor, Lirio. Ya de los inocentes. Claro. Ok, continuamos. Jesús Aguilar entró en el roster del Caracas. Un poquito más abajo. Información de Deportes por Internacional. Milan goleo al Austria-Viena en Europa League. Y también TSJ ordena elecciones en el básquet. Y por último, en el diario Líder, también información de básquet a pelear con todo. Guillén guiará a Venezuela hoy en la eliminatoria mundialista ante Colombia. Muy bien, amigos. Vamos con Meridiano. ¿Qué nos trae Meridiano? El águila está listo. Jesús Aguilar con los leones. Comentario por lo demás optimista. El grande liga criollo, el servicio de cerveceros de Milwaukee, practicó ayer en el universitario. Dijo estar loco por jugar, ya que se encuentra listo después de su interesante campaña en las mayores. Me considero un pelotero fiebrúo y estoy a las órdenes del manager Mike Rojas. Remató. Creo que están de fiebre con ese de 5-0 que le metió las águilas, el equipo campeón en esta temporada. 5-0. ¡Qué vergüenza! Por cierto, no ha ganado, ¿no? Después que perdió con Magallanes y se rompió la famosa línea. La famosa línea de los juegos en fila. Ya lleva dos perdidos. Seguidito. Me parecía escuchar un lindo gatito. ¿Lo pusieron o no? Sí, sí, claro. El musicalizador está jugando con mi mente. ¿Tú lo viste? Yo también me escuché. Ok, ok. Seguimos con Meridiano. Tiburones no se rinden. Dentellada contra Caribe. Reacción de tres anotaciones en el octavo episodio permitió a los escualos romper el empate a cuatro carreras contra Caribe de Anzuategui y llevarse el laurel. La vino tinto de baloncesto abre fuego hoy ante Colombia en el premundial. Logan Durán encabezó primera blanqueada contra Leones del Caracas. ¡Ay, pero qué dolor! José Pirela recibió la bendición de los padres y Águilas podrá contar con él en diciembre. Rapidito. Los resultados de ayer. Aragua le ganó a Magallanes. Las Águilas 5-0 a los Leones. Tiburones 7-4 a Caribe. Bravos 10-5 con Cardenales. ¡Ah, mundo! Pero yo no me había dado cuenta de esto. Tito, no hay necesidad. ¿Qué? De verdad. Ah, pero si es que Bravos le ganó a Cardenales y el... Bueno, está bien este. Y el muerto tiene doliente. La tarea es leer el titular, Tito. Ya. Todavía no tenemos nada de Cardenales, ¿no? La gente del Cardenales de Lara está en deuda conmigo. Yo les estoy pidiendo el sonido de la bulla que hace la gente en el Antonio Herrera Gutiérrez. Sí, debería, debería. Mándenmelo, no puedo con tanto bullying. Bien, amigos, vamos a dejar entonces el deporte un ratín. Vamos a meternos rapidito en tecnología. Apple lanzará un parlante inteligente, Lirio. Yo soy Apple fan, aunque no tengo el iPhone X que me merezco. Pero bueno, la empresa de tecnología Apple reveló que el lanzamiento del parlante inteligente HomePod será para el año 2018, específicamente para principios del año, y que el dispositivo ha sido diseñado para ofrecer un sonido de alta calidad. A través de un comunicado puntualizaron que estamos impacientes por presentar el HomePod al público, el revolucionario altavoz inalámbrico, pero necesitamos un poco más de tiempo antes de que esté listo para nuestros clientes. Los voceros de la empresa señalaron que las ventas de este nuevo artefacto tecnológico serán primero en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, y luego... Bueno, pues bien, porque... Así lo esperamos. Así es. Vámonos rápidamente con el arte y el entretenimiento y tenemos que La Vida Boheme lanzó el videoclip de su nuevo tema, Pupitres en Fuego. La banda venezolana radicada en México, La Vida Boheme, lanzó el videoclip de su nuevo tema titulado Pupitres en Fuego, el audiovisual que presenta a los integrantes haciendo su performance bajo la lluvia, mientras otros personajes aparecen simultáneamente, actúan de forma dramática. El video fue producido y grabado en Barcelona, España, a cargo de Grill Cheese Studios. Y hoy responsables del videoclip de artistas como Charlie Papa, Tomates Fritos, Jay o Gustavo Casas. Bien, ahí teníamos pues La Vida Boheme, el nuevo Pupitres en Fuego. No conozco mucho su música, pero hay que reivindicar que son venezolanos triunfando en el exterior. Sí, definitivamente, y ahí tienen una trayectoria interesante. Mire, usted no va hoy por los lados de la bandera, ¿no? No, Juan Francisco, me quedo en Caracas este fin de semana atendiendo compromisos inelubibles previamente adquiridos. Yo sí voy a tener que pasar por la bandera de Jaralín por allá. Si de eso no se hace, después hablamos, de verdad. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes. Ustedes tienen el fin de semana. Recuerden que tienen 30 días para estar ok el 24 de diciembre, Navidad. Tenemos un tiempo para adecuarnos y hacer que tengamos una Navidad bien bonita en nuestros corazones, en nuestras familias, en el entorno, con los seres queridos, los seres amados, con los hijos. Si hay salud y familia, hay que pedirle adiós a la Navidad. Y dar gracias. Que nos dé pues alimentos, conservar la salud y quienes no la tienen, pues que la recuperen. Así es. Gracias por la sintonía. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, Dios mediante.